TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiendo no. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 10 de la mañana de este día martes 26 de diciembre. Recordamos que está en vigencia la convocatoria a Extraordinarias por parte del Ejecutivo, por parte del Presidente Milley, hasta el próximo 31 de enero. Algunas de las cuestiones importantes en estas horas son algunas definiciones como las de Miguel Pichetto, que dijo en el Congreso hay una voluntad mayoritaria de acompañar muchas de las medidas. Esto es lo que aparece diciendo ahora Miguel Pichetto. Recordamos que antes parecía que como integrante de este bloque que comparte con otros diputados expróperos que no están alineados con la conducción de Ritondo, parecían tomar más distancia. Me parece que ahora lo que están planteando, lo vamos a ir tratando durante la jornada de hoy, es, mirá, en lugar del DNU vayan mandando proyectos. Algo por el estilo le escuché también a otro integrante de este bloque como es el doctor Ricardo López Murphy. Y el otro dato importante, te diría que clave, previsible, pero se terminó de confirmar este fin de semana pasado, este fin de semana largo, fue que José Luis Espert es el titular de la clave Comisión de Presupuesto y Hacienda. Recordamos que empezaron juntos con esto de Avanza Libertad y la Libertad Avanza, tanto Milley como Espert. Después hubo bifurcación de caminos, se quedó en la provincia Espert. El diálogo entre ellos dicen que nunca se interrumpió. Y bueno, prueba de esto que es el vínculo entre ambos, es que el encuentro del sábado que tenía con Mirta Legrán, Milley dijo que el presidente de Presupuesto y Hacienda va a ser justamente José Luis Espert. Uno busca en el conjunto de diputados de la Libertad Avanza y no había demasiada gente con formación económica. El titular de Presupuesto y Hacienda es un hombre y una mujer muy técnico, muy específico. Ahora, por ejemplo, estaba Carlos Heller, tenés que tener mucho conocimiento económico, discutís mucha tasa, mucha alícuota, mucho debate económico. Bueno, José Luis Espert es un profesional de la economía y va a ser el titular. Así que bueno, esto, esto y más o menos lo que va a ser el proyecto de Extraordinarias con el tema reversión de ganancias, con el tema reforma del Estado, boleta única y movilidad jubilatoria. Me parece que hay que estar muy atentos a lo que es reforma del Estado por una historia que tiene que ver también con algo acontecido este fin de semana cuando se publicó que en su momento el menemismo también había avanzado por decreto con muchas reformas. Es una cuestión que hay que mirar en detalle, no es tan así. Por eso después vamos a estar con lo que tiene que ver particularmente con la importancia de este tema que se llama reforma del Estado en el listado de Extraordinarias que recordamos empiezan a debatir a partir de ahora y hasta que termine el primer mes del año. Señor Márcico, ¿cómo le va? 10 de la mañana, 4 minutos, ¿qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Buenos días. Muy bien. Y bien, los temas ahí que acabas de puntear son los centrales, después lo que conforma la lista de 11 temas. Las Pato tienen que ver con algunos acuerdos internacionales. Varios, de doble imposición impositiva. Exactamente, con Japón, con China, con Arabia Saudita, como dentro de los países. Luxemburgo también. Y Turquía, ahí completamos la lista. Y eso como cuestiones también con respecto a los acuerdos internacionales en cuanto a que ese intercambio, cómo se tributa también con esas inversiones en la República Argentina. Pero sí, lo central claramente tiene que ver con esa reforma a lo que es el sistema electoral y esa boleta única que ya había sido aprobada. Después lo vamos a estar detallando acá en la Cámara de Diputados y ahora se retoma porque, claro, después se había interrumpido en el proceso hacia el Senado. Y después lo de la reversión de ganancias, volver a instaurar esta cuarta categoría, sin duda, es otro de los temas que va a traer el debate correspondiente. Ninguno de los temas que generó cierto debate después de lo que fue el paquete de decreto de necesidad y urgencia está incluido en este proyecto. Pero, bueno, habrá que ver, no se descarta quizá que haya algo más que se pueda dar como debate para adelante. Igual ya una vez que salió la convocatoria extraordinaria, esto queda así, son estos 11 puntos y no se puede ni agregar ni sacar nada. Sí, es así. Pero vamos a lo siguiente. Primero una cuestión que es obvia, pero que la volví a aclarar esta mañana Ricardo López Murphy, que el DNU, mientras no se ha rechazado, está vigente. Exactamente, Pato. Ahora, ahí tenés como dos mundos, me parece, ¿no? Porque, bueno, el tema de que se pueda alquilar una propiedad en dólares o en rupias o en yuanes, o en reales, no va a ser, puede ser una cuestión un poco compleja para el que tenga que abonar, pero son negocios acotados casi a cuestiones particulares. Distinto es, distinto es, me parece a mí, que el DNU esté en vigencia, que no se ha rechazado, pero cuando vos hablás de que la cuestión falta el respaldo legal, digo, ley de tierras, ley del fuego, hay un montón de cuestiones que son de mucha más densidad económica que habrá que ver, digo, Sociedades Anónimas de los Clubes, vos sos el City, venís y ponés en marcha una SA o vas a esperar alguna otra herramienta. Este es un tema. Y lo otro, lo otro, mirá, el día sábado apareció, creo, sí, el sábado apareció en Clarín, diciendo, un título diciendo, también Menem hacía muchas cosas por decreto. Y ahí lo que mencionaba era un decreto que estuvo dando vuelta, que también era un decreto absolutamente transformador de la economía, porque, por ejemplo, cerraba la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de la Yerba Mate. En ese momento, que en el año 91, llevaba un año y medio Menem, eso era absolutamente revolucionario, porque la Junta Nacional de Carnes y de Granos, por ejemplo, habían sido creadas en tiempos del peronismo y habían pasado 45, 55, 65, 75, 85, 95, bueno, faltaban pocos años para los 50, habían pasado gobiernos y dictaduras de todo tipo y nadie las había tocado. Y con ese decreto fueron dados de baja, repito, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, un montón de cuestiones muy parecidas, este es más grande, este decreto, a ese. Entonces el título era, ¿vieron? También Menem lo hacía por decreto. Y entonces yo llamo a diputados y senadores de esa época, le digo, che, ¿ustedes esto lo hicieron por decreto? Dice, me parece que no. Y en ese marco había aparecido Jorge Lloma diciendo, guarda que también que hicieron reformas importantes por decreto, Fujimori y Color de Melio y que terminaron muy mal. Menem las hizo, las hizo por ley. Entonces yo digo, hay que estar atentos a esto que plantea ahora para Extraordinarias, el primer punto es reforma del Estado. ¿Por qué hay que estar atentos? Porque qué pasó con Menem y esa reforma del Estado que decían equivocadamente que salieron por decreto. Pasó lo siguiente, en el año 89 Menem asumió en julio y en agosto se votó por ley, la ley de reforma del Estado en el 89 con el voto del menemismo o del peronismo en su conjunto y de gran parte de los radicales, porque era un congreso que todavía no reflejaba el voto porque un congreso no iba a asumir en diciembre. Había un acuerdo de Alfonsín y Menem que te facilitaban los diputados. Entonces, primero, la ley de reforma del Estado la votó el congreso, no fue decreto en el 89. Después, en mayo del 91, había pasado un año y pico, se pone en marcha lo que es el proceso de convertibilidad. Empezamos con el 1 a 1, eso es en mayo. Y recién en octubre del 91, ya iban casi dos años y pico de Menem, ahí recién sale el decreto que interviene y hace desaparecer la Junta Nacional de Granos, la de Carlos, la de Sierra Maté. Pero es un decreto que es un instrumento que utiliza el Ejecutivo porque tenía antes el respaldo de la ley. Por eso digo, acá el DNU del Ejecutivo está en vigencia. Me parece que a lo mejor un camino es que en extraordinarias se vote esa reforma del Estado, que es el capítulo 1, fíjate, está ganancias, los acuerdos por doble imposición y está reforma del Estado. Y a lo mejor, a lo mejor, como pasó en el 89, pero ahora sería al revés, a lo mejor esa ley de reforma del Estado es el marco legal para el DNU que está vigente. Me parece, es una cuestión que vamos a hablarlo más tarde con el señor Di Mauro, hay que ver si cierran los tiempos. Y otra cosa que dice José es que según él, y yo coincido, lo que se va a intentar desde el Ejecutivo con el DNU es que duerma el sueño de los justos. Que no se trate, porque mientras no se trata, como no se trataron gran parte de los DNU de ningún gobierno, todo lo reglamentado está vigente. Avanza, exacto. Con el riesgo, con el riesgo de que en algún momento, vos que sos bastante frágil como oficialismo en materia de número, se te junte el ganado en contra y quieran tratarlo en diputados y senadores. Necesitás el rechazo de las dos cámaras. Por ahora, viste, por eso yo empecé con lo de Pichetto, no sé si eso se va a dar, pero mientras tanto la apuesta sería a que el DNU no se trate y en extraordinarias tratar estas cuestiones. Aparte de eso, Pato, que decís es perfecto y también es una de las cosas que hay que contar para que se tengan en cuenta que es el DNU sigue en vigencia y la única forma en que pierde vigencia un DNU es si se rechaza en ambas cámaras. Porque ya con que una sola o no lo trate o lo apruebe, el DNU sigue estando vigente. Así que bueno, es muy interesante además, muy interesante, lo que se está discutiendo, creo que recién empieza, en todas las fuerzas políticas. Estoy hablando de, pero básicamente, radicalismo, básicamente el PRO y la coalición cívica. ¿Por qué? Porque el peronismo está claro que va a jugar el rol de oposición, no tiene otro destino. Bueno, pero es muy complicado para, ¿cuál es el discurso del actual oficialismo de mi ley para con los radicales, el PRO y la coalición cívica? Che, ustedes van a votar en contra del DNU junto con los peronistas. Eso van a hacer y no los dejan un lugar cómodo a radicales, PRO y coalición cívica. No los deja. Pero, pero, el debate es que la verdad, en términos institucionales, para el radicalismo, para la coalición cívica y para mucha gente del PRO, es impasable este DNU. Es impasable. Entonces, es muy complicado para ellos porque, si se acercan al peronismo, lo señala mi ley. Y si se alejan y juegan para el oficialismo, bueno, la verdad, digo, en términos constitucionales, bueno, vos tenés un debate profundo que te abarca. Desde Félix Lonigro a Daniel Zapsay, pasando por Andrés Gil Domínguez y el constitucionalista que quieras que te diga, che, así no. Y la verdad, que el radicalismo y la coalición cívica siempre han sido como muy puntillosos de este tema. Por lo tanto, la verdad que es un gran debate, un gran debate, sobre qué posición tomar, cómo no quedar pegados con cuestiones que pueden ser señaladas de anticonstitucionales o cómo no quedar pegadas al enemigo histórico que es el peronismo. Y en el medio de todo esto, la otra pata, Márcico, que es la pata legal, ya están ingresando, como hoy comienza el periodo de extraordinarias, ingresan también las presentaciones en la justicia declarando inconstitucional el decreto, que primero será tratado por jueces de tribunales inferiores, habrá que ver cuándo va a Cámara, y esto de jugo con el tiempo, este no es un DNU más, ni no es un DNU clásico que decís, che, estoy en pandemia, tengo que comprar medicamentos y que bueno, la corte mire para otro lado. Acá tenés demasiadas cuestiones. Esa estrategia de decir que el DNU no se trate y que esté cajoneado, ¿cuál es el tiempo que va a determinar que puede seguir cajoneado la corte? ¿Es un tiempo de cuánto? ¿Un año, dos años? ¿No lo trata nunca o en algún momento dice, mirá, vamos a tratarlo? ¿Y qué pasa cuando lo tratás? Es el máximo tribunal, ojo, que la Corte Suprema dio marcha atrás con, por ejemplo, la reforma de la justicia, que había intentado el kirchnerismo con votos en diputados y senadores. Tuvo fallos en materia previsional, la corte, tremendos, que le complicaron el comienzo de gestión a Mauricio Macri. Esa es una cuestión que la verdad no sé cómo la va a abordar la corte y cómo la va a abordar el Ejecutivo, pero es otro tema que naturalmente no está cerrado. Bueno, ahí, Pato, recordemos, a ver, el antecedente que tenemos fue lo que pasó durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, donde también, bueno, vos tuviste un DNU con un paquete que eran aproximadamente 170 normativas que se modificaban, se cambiaban, o se actualizaban en todo caso, y ahí después el rol, digo, que vimos por parte de la Corte Suprema de Justicia fue quizá el de dejar correr, el de ver cómo construía en todo caso política la gestión del expresidente Macri, si por ahí participó en algunas cosas que tuvieron que ver con lo que fue el bolsillo de la ciudadanía, con temas muy puntuales, recuerdo, tema tarifas, donde quizá habilitó un poco el debate el Poder Judicial durante la gestión del expresidente Macri, sin tampoco terminar de recoger el guante de todo, y después sí en temas, por ejemplo, durante ya la última gestión de Alberto Fernández, en temas donde, bueno, vos habías tenido ese decreto que había sido para que todos los servicios de internet y de telefonía móvil sean declarados como servicios básicos para el conjunto de la población, y ahí sí intervino, ¿no? Pienso en ejemplos que generalmente... Sí, que de todas maneras coincido con vos, eran como muchísimo más acotados, algunos artículos de la ley de medios, pero eran cuestiones muchísimo más reducidas. A mí me parece, lo vamos a ver después, yo creo que el Poder Judicial, el mensaje sería, che, traten de arreglar este lío en el Congreso, que esto pase de alguna manera por las cámaras, no nos tiren este balurgo a nosotros. Me parece, por eso digo, hay que estar atentos al primer tema que ingresa a Extraordinarias, que es un título amplísimo, que es Reforma del Estado, habrá que ver qué va adentro. Y después, después, recordamos, otro tema, otro decreto, el gobierno oficializó la baja de los contratos de 7.000 empleados públicos que ingresaron este año. La medida fue publicada hoy por el Boletín Oficial, además se ordenó un relevamiento exhaustivo de aquellos trabajadores estatales que cumplen funciones desde antes del 2023. A ver, este es un tema para ir mirando con mucho detalle y a veces no siempre se conocen las normas de funcionamiento. Generalmente, generalmente los contratos se van oficializando y prolongando en los últimos días de el año que está terminando. Esto es, si vos vas a trabajar el 2024 en alguna dependencia del Estado, firmás contrato en los últimos días de diciembre. Acá, habrá que ver, porque acá te dice claramente son contratos firmados en el 2023, si son esos contratos que se fueron firmando después, enero, febrero, marzo, esa es una cuestión. Y lo otro es, también habría una zona gris para estudiar otros casos que habría renovación por 90 días y mientras tanto, mientras tanto, bueno, se iría evaluando situación por situación. Hay, obviamente, mucho reclamo, tanto de UPCN como de ATE, pero repito, por decreto, el gobierno oficializó la baja de 7.000 contratos de empleados públicos que ingresaron este año, ese es el dato, ingresos del año 2023, que repito, me parecería a mí, no es lo más usual, generalmente, si vos ya venís, salvo los que se incorporaron este año, si vos ya venís en relación contractual con el Estado, el contrato lo firmás en los últimos días del mes y del año que está finalizando. Bueno, me dicen que está Margarita Stolbizer como primera nota, bueno, estamos escuchando la indicación de la primera nota, ahí está la diputada Margarita Stolbizer que decía lo siguiente. Bueno, difícil pensar o poder anticipar cuál va a ser el resultado, en principio el Poder Ejecutivo está obligado por el plazo que le fija la Constitución en 10 días para que el jefe de gabinete lo presente en el Congreso y de ahí la Comisión Bicameral que está para constituirse, tiene los 10 días para expedirse y después las cámaras son las que tienen que hacerlo. De todos modos lo que hay que aclarar siempre es que nosotros dependemos de una ley reglamentaria, una mala ley a mi juicio, que le da más valor a un decreto de lo que le da a una ley. O sea, tener por aprobado un DNU se hace simplemente con que el Congreso no haga nada, si el Congreso no lo trata ese DNU sigue teniendo vigencia, si una cámara lo rechaza y otra lo aprueba o si una cámara lo rechaza y la otra no lo trata, o sea, solamente para que pierda vigencia se necesitaría que los dos plenarios de las cámaras se expidieran votando el rechazo del DNU, de lo contrario el DNU sigue teniendo vigencia. Ahora, dicho esto, también lo que quiero es aclarar dónde radica la debilidad de este decreto, es que yo creo que pesan sobre este DNU una cantidad de vicios planteos de inconstitucionalidad que son fácilmente advertibles y entonces, aun cuando el trámite legislativo pudiera darle vigencia o mantenerle la vigencia al decreto, ese decreto no está exento de que puedan empezar a aparecer planteos de inconstitucionalidad en la Quiaca o en Mendoza o en Misiones, digamos, y esa es la debilidad que tiene. Por eso nosotros le venimos planteando al Poder Ejecutivo por qué no mandan esto transformado en proyectos de ley, lo someten a la discusión, hemos manifestado que tenemos acuerdo con muchos de los proyectos que están metidos dentro de ese mega DNU porque en realidad si lo que se busca es generar inversiones, atraer inversiones, generar empleo, lo peor que podemos tener es una una norma tan inestable, tan débil que está a tiro de otro decreto que la derogue o de un fallo de inconstitucionalidad, entonces, ¿quién va a invertir, digamos, con una norma tan débil? Es bastante difícil que pueda cumplir el objetivo que tiene. Yo, la verdad, no sabía que iba a decir esto, Margarita Stolviser, pero era lo que decíamos antes, ¿no? Vos tenés que hacer una inversión, la verdad, fundamental, ¿no? Comprás, no sé, 400.000 hectáreas en la Patagonia, porque se deroga la ley de tierras y después, ¿cómo hacés con el tema? Y además, me parece que esto es muy importante, es el trabajo del gobierno, por eso yo creo que van a intentar otro camino y es el de tratar una reforma del Estado en extraordinaria y después, primero votar la ley Marco y después ir metiendo las cositas adentro. ¿Por qué? Porque esto lo hemos hablado con vos Nico varias veces, vos tenés 257 diputados, mirá, para hacerla fácil, ponele que tenés 107 entre el peronismo y la izquierda, más o menos, vos tenés 150 diputados para trabajar que son, presuntamente, tienen todos una cuestión en común, ninguno es peronista, todos han participado cerca del PRO en algún ensayo, vos tenés 150 para trabajar. Y le han hecho resistencia también al peronismo, que eso me parece que es un dato menor porque ahí es donde vos podés apelar a Macomunar. Pero, pero, ¿cómo hacés dentro de los 150 para, empezamos, primero, ¿qué hacés con los 4 o 5 de la coalición cívica? Porque ahí están todos, ¿qué hacés con gente como Margarita Stolbizer que te dice esto? Cambio federal, ¿no? Que quedó en ese bloque junto con Pichetto, con Monzón. Exactamente, digo, entonces, vos tenés un riesgo porque de los 150 a vos se te plantan con estos cuestionamientos que hace Margarita 20 y estás en la lona, no tenés más número y tenés que seguir sumando, tenés la coalición cívica, tenés este bloque de Margarita Stolbizer, tenés gran parte del radicalismo porque la gente que responde a Martín Bustot te dice, che, esto mándenlo por ley, ¿no? Tenés, digo, muchísimos radicales que dicen, algunos te van a decir, mira, no, la forma no importa, no, no, te dicen otros, y ni hablar de los diputados provinciales, lo que son misioneros, rionegrinos, neuquinos, salteños, digo, entonces, la verdad que vos ves lo que dice Stolbizer y me parece que es una luz naranja muy complicada, muy complicada para el gobierno si, ahora, ponele que te digan, no importa, en diputado no vamos a tener número, pero nuestra salvaguarda es el Senado, ¿se puede en el Senado? Bueno, es otra historia que después la vamos contando, pero digo, esto de Margarita Stolbizer la verdad que importa por esto, porque te dicen, mirá, che, así no va y es riesgoso y no va a cumplir con el objetivo de que lleguen más inversiones. 10 de la mañana, casi 25, una más de Stolbizer, la otra cuestión para mí muy grave pendiente es el presupuesto y aquí va la responsabilidad del nuevo gobierno, yo no sé si dentro de las cosas que van a mandar tienen previsto o no, pero deberían estar enviando un presupuesto. En deuda quedó el gobierno anterior, el ministro de Economía, que no envió pese a que se había comprometido y estaba fijado en esa cláusula, creo que era el famoso artículo 137 que se incorporó a periodo nuestro, que es cuando la inflación superaba el 60%, debía enviarse un proyecto de actualización para acomodar el presupuesto, nunca se hizo, entonces terminamos con un presupuesto absolutamente desfasado, ¿no? Bueno, eso no se puede gobernar sin presupuesto y el presupuesto tiene que ser real, tiene que acomodarse a la realidad, entonces debería estar redactando uno nuevo, por supuesto, para enviar al Congreso, creo que son las cuestiones gruesas, gruesas que han quedado pendientes. Ahí está, ¿no? El testimonio de Margarita Stolviser, que uno la conoce hace mucho tiempo y cumple un rol, Margarita, ¿no? Margarita es el deber ser, porque, bueno, no ha sido, que yo recuerde, no ha sido oficialista salvo en algún momento, me parece, pero ella ha sido siempre oposición o al peronismo, en este caso, tampoco forma parte de los aliados de la libertad avanza y ella plantea lo que debería ser correcto, ahora está claro, está claro, en la política uno lo ve cotidianamente y aparte, ahora tenemos la tortura esa de que aparecen memes de todo tipo y, bueno, los que se horrorizaban antes de un decreto, ahora lo militan, ¿no? Y los que antes militaban el decreto, ahora se horrorizan, depende de donde te toque estar, pero respecto a lo que plantea Margarita, me parece que no va a haber presupuesto, ¿eh? Nadie indica que haya presupuesto porque, ¿cómo hace, cómo hace el, este, actual oficialismo para votarlo? Porque, sobre ese núcleo duro que vos tenés de 150, hay muchos que representan a sus provincias. Sí, aparte te digo algo más, Pato, para el Ejecutivo y para todos los funcionarios que hablaron sobre este tema a partir de diferentes consultas que lo hicieron en la semana previa a asumir y en los primeros dos, tres días después de asumir, no hay fisura con eso. Todos los referentes del Ejecutivo que hablaban sobre el presupuesto dijeron prórroga, el mismo del 2023, se repite en el 2024 y después vamos viendo. Las únicas carteras que pueden tocar recursos son capital humano, de petovelo y seguridad, nada más. Ahora, te digo, es así, por supuesto, y esto pasa que, por ejemplo, mirá, esto sucede en las universidades, estuve en Santa Fe el fin de semana, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, que debe ser Buenos Aires, Córdoba, UNL, debe ser la tercera del país y no es la segunda la UNL, es enorme, cuna de, no me preguntes por qué, pero hay muchísimos diputados y diputadas y senadores de gran parte de Cuyo que han estudiado todos en Santa Fe, se elegía más como destino Santa Fe que Buenos Aires. Bueno, el rector de la UNL dijo, con estos recursos llegamos a mayo, después no hay más recursos y el tema es así, ¿por qué? Porque ya en el 23 estuvieron trabajando con el presupuesto 2022 y ¿qué pasa? Ni siquiera llegó todo el presupuesto, llegó la mitad del presupuesto. Tuve un desfasaje inflacionario tremendo que no se esperaba. Exactamente, así que bueno, esta es la cuestión. Ahora digo, lo que pasa que en términos institucionales, ¿viste cómo es? Vos te acercás mucho a la estufa, tenés calor, te alejás y tenés frío, porque la verdad, entre que te vas a manejar por decreto y te vas a manejar sin presupuesto, en términos institucionales, para celebrar los 40 años de democracia es un espanto, la verdad, sin nada. Además, siempre es el tema que cuando vos estás cerca del oficialismo, tenés una mirada mucho más omnicomprensiva, te dicen, bueno, no hay plata, viejo, entonces, hay un montón de cuestiones que se justifican, y es entendible la mirada del oficialismo que dice, che, estoy trabajando, no me jorobes. Ahora, el tema es que siempre tenés enfrente alguien que te dice, bueno, vos estarás trabajando, viste, pero no te podés llevar puesto todo lo que hay en materia de legislación. digo, al exoficialismo se lo cuestionó permanentemente con razón cuando te decían, che, pero el Congreso es una escribanía. Bueno, al lado, la verdad, bienvenida a la escribanía si por lo menos levantabas la mano y aprobabas los proyectos. O podías debatirlo. Claro, ahora ni siquiera pasan, porque es lo que a mí me sucede, digo, la verdad, en lo personal, por ejemplo, a mí me parece que hay un montón de cuestiones del decreto que son interesantes y que llegan como consecuencia de una inacción en materia económica de mucho tiempo y de falta de acuerdo de lo que era oficialismo y oposición que como no se ponían de acuerdo en nada sustancial, se entretenían en leyes absolutamente secundarias que a lo mejor importaban pero con las otras. Pero yo digo, Nico, la verdad, no haber tratado agro-bio-industria y no haber tratado lavado, por ejemplo, ¿me entendés? Entonces, bueno, no hiciste nada y llegó esto, pero digo, a ver, ley de tierras, por ejemplo, yo no tengo ningún problema si me demuestra, pero me gustaría saber, funciona igual en Canadá, funciona igual en Estados Unidos, cualquiera puede comprar cualquier cosa, van a llegar inversiones, son inversiones productivas, no productivas. La ley de góndolas, es cierto que a mí siempre lo he dicho acá, mejoró a mucho un Estado que es incapaz de que la ley se aplique, es incapaz, ley de góndolas no existe, pero digo, ¿para qué la vas a sacar? En todo caso, aplícala o explícame, mirá, no, ahora es cierto, es cierto que cuando vos, que es el gran drama que tenemos, cuando vos explicás demasiado, entonces se termina neutralizando, no te sale nada, es una cosa muy corobada. Después, por ejemplo, la ley de exportaciones también, Pató, algo que pretende facilitar y que muchos rubros están bastante contentos porque antes solamente podían, por ejemplo, exportar un 10% de su producción y ahora con esto pueden exportar lo que gusten. Eso también es algo que capaz merecía debate y que por ahí tenías que tendrías que haberlo debatido en otro contexto porque por ahí había un sector que le estaba dando para poder exportar más y no lo estabas haciendo. Digo, esto no se entiende si previamente vos no hacés una breve historia de la inacción y de la falta de acuerdo. El problema es que la falta de acuerdo es muy, muy complicada, ¿no? Pero fíjate que acá no hay términos medios, creo que lo decías vos. Pasábamos de algo que antes despectivamente decían es la escribanía a nada, la inacción absoluta porque te decían no, bueno, ahora que los bloques son parejos vas a ver cómo van a discutir y van a... No, no había acuerdo, no había acuerdo y yo lo hemos dicho 20 veces, a mí me jorobaba mucho esto de que particularmente el oficialismo de Alberto Fernández decía no, nosotros no queremos acordar, nosotros damos testimonio de que la ley la queremos así. ¿Qué es eso? De que sacaba... Ah, yo doy testimonio y si no te gusta, jorobate. Tenés ciento y pico de diputados, ponete de acuerdo y buscá algún punto de concesión porque si no no se mueve nada. Bueno, se manejaron mucho tiempo así, mucho... Ah, no nos importaba perder. A mí era extrañísimo que quisieran perder, ¿eh? Pero bueno, nada, nosotros no nos movemos. Bueno, digo, esa manera de manejarte deviene en que ahora llega un nuevo ejecutivo que te dice todo por decreto y es blanco o negro. Viste, todo está exagerado. La falta de acuerdo, todo por decreto, la escribanía, no encontramos el agua, la temperatura para el mate, Márcico. Es como... O me quemo o tengo frío, ¿no? Es así. Se habla mucho para la psicología. Pato se usa el ejemplo del amor de los peludos. Ah, no sabía cómo era. Viste que son... Tienen esos... ¿Dónde vas, Márcico? A ver, ¿a dónde vas, Márcico? Esa es la metáfora que les quiero regalar en esta recta final de año. No, no, los peludos son esos bichos que tienen como un carpincho, son esos pelos, viste, que pinchan fuerte. A ver. Y, claro, tienen que medir mucho cuando se vinculan entre ellos. Ah, para la lastimancia. Se la vi, la vi. Porque si se acercan mucho, se lastiman y si no... Y si no, no transmiten afecto. Y se mueren de frío. Claro, exactamente. O sea, sufren frío en invierno. Bueno, estamos con ese debate. Bueno, a ver, tenemos un testimonio más 10 de la mañana con 32 minutos. Enseguida me están diciendo ¿Estolvícero una más? No. ¿Quién viene? Dale, Margarita, vamos. A mí me gusta... ...muchas otras, creo que hemos conversado en algún momento. Yo estuve trabajando con la diputada Carla Carrizo con un proyecto de regulación del traspaso presidencial. Necesitamos discutir esos días que hay entre que ya hay un gobierno electo y un gobierno que sale, la conformación de una comisión, de un espacio de diálogo, las limitaciones que tiene el gobierno que está, el acceso a la información para los que llegan. Bueno, muchos países tienen esto y esto ayuda a darle mayor fuerza a los gobiernos y a establecer los acuerdos necesarios en el traspaso. Creo que sería una ley, por supuesto, necesaria. Quedó pendiente en el Senado sobre todo el tema boleta única con media sanción en diputados y que quedó pendiente en el Senado. Bueno, hay una larga lista porque ustedes saben perfectamente bien lo pobre que ha sido la tarea legislativa en este año, así que proyectos en los cajones de las comisiones hay cientos y cientos. Muy bien, estamos ahora con el señor Nico Márcico que hablamos ¿de qué? ¿de boleta única, Márcico? Boleta única, Pato, exactamente, un proyecto que le hemos dado bastante cobertura y también lo hemos analizado bastante porque ya pasó por la Cámara de Diputados de la Nación y que bueno, por supuesto, ahora... Uno que justamente no consiguió acuerdos de los sectores mayoritarios. Alineado 100% con lo que vos mencionabas recién que fue un poco la historia contemporánea de la Cámara de Diputados de la Nación, Pato, pero bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste este proyecto que de hecho sin ir más lejos tuvo y obtuvo su media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación pero no logró avanzar para salir del Congreso de manera completa en el Senado Nacional. A ver, es un proyecto que se aprobó aquí en la Cámara de Diputados con 132 votos a favor, le alcanzó con lo justo, 104 negativos y 4 abstenciones, ¿no? Y la boleta única lo que pretendía era incluir todas las categorías para las que se realiza la elección claramente distinguidas. ¿Qué estamos diciendo? Ya no va a haber más boleta en todo caso para los diferentes espacios políticos y las distintas categorías, sino que directamente en un solo papel, en un solo cuadrado, vos ahí tenés todas las competencias y todos los espacios políticos. Esto tuvo muchos argumentos, tenía que ver y en algún momento se explicó con el tema de la optimización de recursos, el no gasto de papel, etcétera, etcétera, pero también se habló en un momento y se debatió mucho lo que tenía que ver con el marketing político. ¿Qué pasa? A jugar con la boleta única, Pato, lo principal es que el que encabeza y la única cara que se ve visible es la de quien encabeza la boleta en una competencia presidencial, sería la fórmula presidencial, ¿no? Y a partir de eso había un debate con respecto a si esto jugaba con respecto al marketing político y demás. A ver, a ver, yo conozco la boleta porque la boleta está instaurada en Santa Fe, en Santa Fe, Claro. Es cierto, es cierto, como decís vos, que si uno mira, pero esto es una cosa de la época del papel que va degradándose, es cierto que cuando vos agarrás la boleta, que es, a ver, una boleta debe ser aproximadamente esto, la boleta, esto es, vos a lo mejor tenés cierta tendencia a elegir al primero, a la primera foto, porque aparecen 6, 7 fotos, el candidato del PRO, el candidato del socialismo, el candidato del peronismo, el candidato de la izquierda. Puede ser que vos tengas alguna tendencia al primero, pero la verdad el tamaño es el tamaño de las fotos de todos y la ubicación se sortea, te puede tocar algún frente, por ejemplo, paz y vida, te puede tocar primero, y te puede tocar vos sos socialista, te puede tocar en el medio, eso depende de un sorteo. Lo que sí, lo que sí hacían hincapié es que la verdad la elección de Maximiliano Pujaro lo desmiente, lo desmiente, es lo siguiente, que como vos antes tenías un sistema clásico, vos sos socialista, yo distribuyo boletas con el nombre de Wiener o de Clara García, por ejemplo, Clara García, vos sos radical, Pujaro, vos sos peronista, por ejemplo, el gobernador, Hugo Bate o quien fuera. Bueno, entonces vos ya sabías a quién ibas a votar, cuando vos llegás y hay una boleta única, podés tener dudas y ahí estaba el tema de que la gente conociera las caras, por eso se indicaba que había tanta lluvia de candidatos mediáticos en la provincia, donde todos eran conocidos, desde Reutemann en su momento, Lozada, Lewandowski, tenés una cantidad enorme, cómo se llama la actriz que es, hay una actriz diputada provincial, hiper conocida, se me escapa el nombre ahora. Granata. Exactamente, que hizo una elección bárbara. Ahí sí, ¿me entendés? Entre alguien que vos conoces poco y alguien conocido, generalmente, vos agarrás y marcás el conocido. Esa era una tendencia que la verdad, Maxi Pujaro es un profesional de la política, ministro, militante, no es mediático y es el gobernador. Pero eso es lo que pasaba, sí. Pero ahorra mucho, ahorra mucho, no tenés la historia del robo de boletas. Ese es el argumento, ¿no? O sea, todos cuidando la misma boleta, el mismo papel, simplificar, ahorrar justamente recursos. Pato, uno de los argumentos que también entró como parte del debate. A ver, algunos datos más con respecto a la boleta única de papel, que es entonces este proyecto que vuelve al Congreso de la Nación para ser debatido. Lo que se planteaba es esto, recién lo explicábamos un poco, estar dividido en espacios, tranjas o filas horizontales para cada agrupación política y espacio, franjas o columnas verticales para cada una de las categorías de los cargos lectivos, siempre aclarando esto, ¿no? La foto de quien encabezaba la boleta, era lo que se terminaba viendo y se termina viendo en la boleta única de papel como la tenemos en la provincia de Santa Fe, que es junto con... No, porque acá se intentó en algún momento la ciudad de Buenos Aires, pero después quedó relegado. Seguimos con algunos datos más. Bueno, en los espacios horizontales, y le damos un poco más de detalles, se identifica con claridad el nombre del partido político de la Alianza, en el caso de las elecciones primarias, la denominación de la lista es interna. Hago una postilla con esto de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, la famosa PASO, Pato, que eso no vino en este punteo de proyectos, que son 11 que se van a debatir en extraordinarias, y era una de las especulaciones que había de que las PASO también se pudieran dar de baja. Evidentemente, no es prioridad en esta instancia. Ahora, a ver, Márcico, porque esto lo hemos hablado contigo, ¿no? Ahora, vos sabés que este caso es el típico caso que te muestra la falta de liderazgo político en el oficialismo que se fue en el peronismo, porque lo hemos hablado 20 veces a esto. Digo, más, ¿sabés qué? Faltó audacia, faltó mirada política, faltó grandeza, siempre, porque escuchame una cosa, en un momento se pusieron de acuerdo Menem y Alfonsín, y Menem dijo, yo sabés que quiero la reelección por cuatro años, vos qué querés, y se acordó la reforma de la constitución con el tercer senador. Acá, yo lo hablaba con oficialistas 20 veces. A ver, ¿cuál es el problema en darle al radicalismo o al pro esto? Dale boleta única y vos pedile el apoyo para el tema del blanqueo y pedile agro-bio-industria. No, de ninguna manera. Bueno, nada, no hacían nada ni resolvían nada, no había volumen, estaban muy empatados y no había un solo gesto inteligente de negociación política. Exacto, pato. Tuviste cuatro años discutiendo, te lo votaron en diputado y ahora de un decreto te lo tenés que comer, pero es responsabilidad tuya total, lo hablamos mil veces a esto. Bueno, eso tiene que ver también con la voluntad de construcción de poder o no. Sí, y con mirar lo que te estaba pasando, ¿cómo no te dabas cuenta de que no votabas nada? Bueno, de hecho, lo viste cuando tuviste el chispazo cuando Sergio Massa como ex ministro de Economía motorizó algunos temas puntuales incluido ganancias. Pero claro. Bueno, tenía que ver en todo caso con la voluntad política, ¿no? A ver, yo aquí en universidades, ¿vos qué querés? Digo, no entender que cuanto menos superioridad en diputados tenés, más acuerdos necesitas. La semana pasada en el Senado de la Nación solamente con distribuir bien los despachos, está bien, hay dos que todavía nos siguen esperando, ¿no? Porque están usando despachos en los pasillos. Pero la semana pasada con distribuir los despachos ya ganaste media batalla, o sea. Totalmente. O sea, mirá con qué poco Villarueva se metió en el bolsillo a los radicales. Tanto con tan poco, efectivamente. Exacto, tanto con tan poco. Se hagan un marchito. La sigla monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y el número de identificación de la agrupación política, esto es lo que también pretende incluir la boleta única de papel en el caso de que en algún momento la tengamos instaurada en términos nacionales y por supuesto se use como competencia para todos los distritos electorales, los 24 distritos electorales de nuestro país. Algunos datos más, así le ponemos detalle. También, ahí está, para el caso de presidente y vice, nombre, apellido y fotografía, color de ambos candidatos, es decir, lo que vos has visto y venís viendo en la boleta grande, reducido y puesto en alguna de las ubicaciones según toque en cada una de las competencias. y para el caso de la lista de senadores nacionales, nombre y apellido de los candidatos y fotografía, color de las personas titulares. el nombre queda claro, las fotos, las fotos son chiquititas, se ve poco. Y ahí está donde entra lo que hablábamos del marketing antes, Pato, que en todo caso, claro, la tendencia termina siendo votar a la cara que mejor se reconoce por color o que la cara en todo caso es más reconocida. Pero bueno, digo, todo eso, todo eso, todo eso, con el caso de Pujaro en Santa Fe, y después lo otro, y perdoname, y lo otro es Milei, Milei se construyó su candidatura absolutamente solo, absolutamente solo, ¿no? ¿Cuato? Con TikTok, con Iñaki Gutiérrez que tiene 22 años, digo, todo eso hay que entender que es otra cuestión, va por otro lado. El debate ya parece que fue algo lejano, ¿no? Porque este año casi que lo tuvimos, casi que fue tres años en uno, este 2023. Pero yo me acuerdo de haber debatido con analistas, políticos, y a vos te habrá pasado también escuchar, colegas y demás, que decían, no, pero mirá el fenómeno de Milei, cómo se desinflan las provincias, que sacó 2%, 4%, y mi respuesta era, bueno, pero pará, cuando llegué el momento de la competencia con la foto de él, ahí vamos a ver la realidad, bueno, a la prueba nos remitimos, exactamente. Exactamente, exactamente. Esa foto vale. Y las presidenciales, exactamente, sí señor, es así, efectivamente. Porque además te digo, consiguió, otra cosa, consigue pocos diputados, porque vos tenés 47 acá y 7, pero, pero, escuchemos una cosa, en la historia argentina, conseguir 47 de un saque, en esto, no se dio, se dio con el peronismo nada más, ¿eh? Exactamente. Digo, uno conoce, la mayoría de los partidos, que van desde el PIB, la UCD y la izquierda, nunca superan un techo de 5 diputados, A Macri, para llegar a ese número en la Cámara de Diputados de la Nación, le costó 2 gestiones, pero claro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero claro, exactamente, para llegar a un número parecido. Exactamente. Exacto. Y perdoname, en un momento había un acuerdo con el masismo, sumaban diputados del Frente Renovador en la provincia, sino en el jefe del distrito en Capital, que es un distrito muy importante. Tal cual. Coincido. Tal cual. A ver, sigamos, señor. Sigamos con algunos detalles más, bueno, de hecho, la mesa de Mirta Legrán lo dijo, cuando alguno haga lo que yo construí en dos años, tan rápido, podemos hablar, ¿no? Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberá contener como mínimo los nombres y apellidos de los primeros 5 candidatos y candidatas de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos, tiene que incluir fotografía color de las primeras dos candidatas o candidatos titulares. Esto, Pato, que aclarábamos recién. Te digo, esto, la verdad, a mí no me cierra ni en chino esto, ¿eh? Porque, digo, si nos quejábamos de que en la lista sábana aparece el tío de Márcio que no lo conoce nadie, o mi primo, acá ni siquiera están los nombres. Exacto. No están los nombres. Exacto. Bueno, y solamente ves la cara de los primeros, ves la cara de los primeros dos, ¿no? O sea, cara y nombre de los primeros dos. Dos, pero el resto, ¿viste? Vos en provincia de Buenos Aires votas 25. Bueno, que esto igual, Pato... Este es un tema, en las provincias a veces votás menos. Sí. Pero mirá, es así, está en nombre y apellido de cinco, no está el resto. Exactamente, y no del resto, no de la lista completa, cuando sabemos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires... 25. Claro, exacto, y hay espacios políticos como le pasó a Unión por la Patria que metió 16 diputados. No, claro. O sea que, digo, vos necesitás saber conocer toda esa lista completa. Lo que sí te quería completar con esto, Pato, es que esta aclaración también la estamos haciendo porque había mucha duda con esto, con respecto a cómo era el proyecto de la boleta única de papel, porque en un momento se dudaba y se debatía desde el desconocimiento mucho con respecto a que no iba a haber foto de ningún candidato a senador o senadora y de ningún candidato a diputado o diputada. No, esto no es así, sí hay foto de los primeros dos. Bueno, en las boletas de papel tradicional no hay foto. En la boleta tradicional no hay foto directamente o también tenés de los primeros dos a los sumos. Exactamente. Por ejemplo, en las primeras tenés o a los sumos tenés el que encabeza, el que encabeza la boleta. Bien, como fue el caso de Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Bien, seguimos con algunos datos más. Un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo lectivo a efectos de que se pueda votar por cada una de las categorías. Claro, vas a estar con una lapicera y ahí vos en todo caso irás marcando con cruces todo lo vinculado a lo que vas a querer votar y elegir según el espacio político. Por otro lado, el partido político o alianza no participa en alguna de las categorías de cargos a elegir. En el espacio correspondiente se va a incluir la inscripción de no presenta candidato y queda en blanco y listo. Y ahí en todo caso se termina esa parte de la competencia. Y después, para sumar algunos datos más, hay un casillero en blanco para que se pueda votar la lista completa próximo a la identificación de la agrupación política. Las listas completas tienen que tener y ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria. Por supuesto, esto como pasa con todas las elecciones habituales. y por último, para completar la información, para facilitar el voto de los no videntes se deben elaborar plantillas de la boleta única en material transparente y alfabeto braille. Esto también es como pasa con las actuales boletas a pesar de no ser boleta única de papel. Estamos hablando siempre de papel. En un momento se hablaba también de la boleta única electrónica mucho. Eso se intentó instaurar en la ciudad de Buenos Aires. No funcionó, tuvo sus bemoles, pero esto seguiría siendo en papel pero con este formato. Digo, uno no se tiene ahora que encarnizar con errores cometidos. Siempre con el partido terminado es más fácil, con el diario del lunes. Pero visto en perspectiva la verdad que no haya habido un poquitito de estrategia política en el viejo oficialismo para decirle a ver, ¿qué querés? Boleta única de papel pero te la doy y a partir de ahí empiezo a negociar otro montón de cuestiones. No era plata, ¿me entendés? Era una cuestión de qué ibas a perder y además todo lo que podrías haber negociado eventualmente. ¿Sabés quién encaró bien ese tema, Pato? ¿Entendés? El ex ministro del Interior, Guado de Pedro, encaró muy bien esa negociación. Pasa que no tuvo el respaldo y el acompañamiento que necesitaba internamente en Unión por la Patria para que en todo caso se pueda hacer eso pero en un momento cuando él lo encara el debate, lo encara bien y de hecho dejando conforme y logrando mancomunar voluntades con la oposición. ¿Me entendés? Estabas complicado con la pandemia. Bueno, no sabías todavía que ibas a tener la sequía. Tenías vos un lío bárbaro de liderazgo inexplicable, inentendible, se pelearon la presidenta, la vice y el presidente se pelearon cuatro años y tenías obviamente a la oposición esperando a ver qué resolvías. Dale la boleta única y discutamos otra cosa y pintate un rato de pluralista y decir está bien, se terminó una etapa, van 40 años de democracia, nosotros votamos esto y dale para adelante. Bueno, no se hizo porque, digo, no te pido que vos votes leyes económicas que van contra tus principios, no te pido que convalides despedir trabajadores, boleta única de papel y negocia otras cuestiones que te negaba la oposición, pero bueno, yo sé, digo, vos después vas a hablar con viejos oficiales y te van a decir lo que pasa que le dábamos esto y ellos no nos querían dar nada, que también puede ser, ¿no? También puede ser, digo, bueno, por ahí entre yo no te doy y yo no te pido, por ahí se coló un tal Javier Gerardo y estamos con este escenario ahora. Bueno, a ver, recordamos, recordamos, lo que va a pasar con el tratamiento en Extraordinarias de los temas principales, yo creo que hay que prestarle atención a este que dice Reforma del Estado, porque me parece que van a querer meter un montón de cuestiones que están planteándole todos. Estamos esperando los detalles, Pato, todavía no están los proyectos definidos. Desde Martín Tetás hasta Margarita Stolviser, que son dos bloques distintos que le dicen, che, esto así no va. En principio lo que me dijeron hoy en la mañana desde el Ejecutivo, Pato, es que esto tiene que ver solamente con que se pueda debatir y aprobar en el Congreso lo que ya está instaurado por decreto de necesidad y urgencia que son los nueve ministerios, la reducción de las secretarías, eso es reforma del Estado. Eso es reforma del Estado. Hasta acá lo que me dijeron es, en teoría, es eso mismo trasladado a un proyecto de ley. Igual, la versión de la oposición actual es esa, lo vamos a mirar con detalle porque sabemos que aparte de lo que son los ministerios, etcétera, etcétera, algo más puede venir acompañando esto. Entonces me parece que eso va a ser uno de los temas, va a ser el principal tema a observar, de hecho, como decías vos antes, es el punto uno. Sí. Bueno, después recordamos lo que estábamos explicando, esto de reformar otra vez ganancias, que acá está la cuestión central de lo que hay que coparticiparle a los gobernadores, recordamos que los gobernadores plantearon, che, no demos marcha atrás con ganancias, en todo caso coparticipame el impuesto al cheque, le dijo que no, así que esta es otra cuestión, ¿no? Esto es lo otro que tiene que ver con el pulso político y la calle, porque vos tenés diferencias con los gobernadores, diferencias con los gremios, tenés diferencias en el Congreso por el tema de lo que es el decreto, y lo otro, lo otro es lo que va a pasar con la cuestión económica, ¿no? Donde lo que está planteando la conducción es que vamos a tener un enero durísimo, un febrero igual, y que en marzo a lo mejor empieza a bajar la inflación. El problema, el problema, que a mí la verdad me llama la atención y creo que es una cuestión central, porque uno de Juan Carlos de Pablo puede decir un montón de cuestiones elogiosas en materia académica, lo que uno puede decir de Juan Carlos de Pablo es que es un hombre de izquierda, y de Pablo está planteando, che, que no es el único de Pablo, lo plantean varios, che, en este modelo económico, cuál es la parte que se ocupa de los ingresos, cuál es la parte, porque si no el tema puede ser como muy muy duro, así que bueno, hay que ver también lo que termina aconteciendo en materia de movilidad jubilatoria, ¿no? A mí lo que me dijeron cerca del gobierno es que se va a atender la situación de básicamente los que cobran la mínima y los que tienen menores ingresos, y esto sería, esta es una coincidencia de la clase política argentina, por lo menos del gobierno de Macri, del gobierno de Fernández y del gobierno de Milley, si se termina instrumentando esto que dicen que va a pasar. ¿Cuál es el camino que se elige? Bueno, no hay recursos para la cantidad que tenemos de jubilados, que son 6, 7 millones, las cajas están absolutamente descompensadas, cada vez hay menos aportantes y cada vez la gente vive más, entonces lo que se tiene como modelo es, no podemos seguir deteriorando el ingreso de los que cobran la mínima porque es un nivel de subsistencia, pero vamos mordiéndole todos los años una cuota de porcentaje a aquellos que tienen jubilaciones si querés entre comillas un poco más cómodas, hoy que serían, 600, 700, 800 mil, ya sé, son 500 dólares, no es ninguna enormidad, pero me parece que la estrategia de los últimos años es para sostener a como sea la mínima, me voy metiendo con el poder adquisitivo de los otros que tienen jubilaciones un poquitito más acomodadas. Faltan cinco minutos para las 11 de la mañana, ya seguimos. Música Gracias por ver el video. En la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguía eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el primero de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el primero de diciembre y el 28 de febrero, se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara. El bloco opositor mayoritario a la izquierda. Y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque, entre 20 y 12 minutos, conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario, y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¡Gracias por ver el video! Un ejemplo, este medio de comunicación. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiendo. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Somos un grupo de legisladores muy respetuosos, sobre todo del federalismo. Quiero resaltar esta cualidad o esta impronta que le ha puesto el presidente de la Cámara a esta reunión con la delegación china, porque en primer lugar integró a varias regiones del país. Me tocó a mí hablar un poco de la situación de corriente, explicar fundamentalmente cuáles son las fortalezas de nuestros productores, de nuestro microclima, de nuestros ríos. Bueno, nosotros en el bloque hemos hablado de poder integrar las comisiones de presupuesto, energía, salud, medio ambiente. Son los que nosotros continuamos, ¿no es cierto?, acá en Misiones, los que más venimos trabajando. DTV, el análisis de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que hacer. DTV es su voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiendo, ¿no? DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes 23 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de dos años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Todo Cultura. La discapacidad, la accesibilidad nos atraviesa absolutamente a todos. Para que te des una idea, el 10% de la población mundial, según las mediciones del Banco Mundial, nos dice que tiene algún tipo de discapacidad o condición. Esto da aproximadamente entre 85 y 90 millones de personas. Eso fue muy lindo, pensar en música para los chicos, que en realidad es medio, es una excusa, es un punto de partida, porque en realidad uno convoca a todo el mundo que quiere escuchar y la música para chicos. Yo me acuerdo de cuando me llevaban de chico a escuchar conciertos o ver obras de teatro para niños, en realidad estaban un poco pensadas para todos, porque evidentemente el niño va con chupado. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 4 minutos. Recordamos entonces básicamente el comienzo hoy de Extraordinarias, con este temario que estábamos repasando. Y el otro dato tiene que ver con, estoy mirando el comportamiento del dólar. Dólar Banco Nación, 8,26,75. El dólar Turista, 1.322. El Libre se mantiene, 9,95. El contado con liqui, 9,44. El riesgo país, 1.866 puntos. Un poquitito, está subiendo ahora, pero un poquitito más bajo el, repito, el riesgo país de los últimos días. Estamos enseguida con Márcico, porque está hablando el vocero presidencial, Manuel Adorni, está con anuncios. Vamos a estar en un ratito entonces con todo lo que tiene que ver con eso. En lo que se refiere al tema Extraordinarias, digamos que fue conocido el temario, se conoce oficialmente desde hoy a la mañana. La mañana básicamente es reforma del Estado, reversión de ganancias, boleta única, movilidad jubilatoria. Y todo lo que tiene que ver, recordamos, con la doble imposición con varios países, como por ejemplo Luxemburgo, Turquía, China y algún otro más que aparece en el listado. Vamos a estar con el detalle. Me dicen que tenemos una nota, por favor, vamos a ir con esa nota. Es el turno de un Stolviser más, es el turno de la diputada. Ah, ¿está Di Mauro? Muy bien. 11 de la mañana, 5 minutos. Estamos comunicados con el señor José Di Mauro. José querido, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Pato, ¿cómo estás Pato? Bien, bien. Me parece muy bien, que espere Margarita un poco. Estamos. Ayer, ayer estaba en mi casa, tenía que venir a trabajar hoy, estuve leyendo el parlamentario y dice Di Mauro que la estrategia del oficialismo, lo habíamos hablado acá, es que el DNU quede cajoneado por un tiempo. Es así, Di Mauro, ¿no? Sí, 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 sí. Me parece que, y si el tiempo es eterno, mejor aún. Claro. Y creo que todas las partes están más convencidas por ese lado. Me parece que es algo que deja tranquilos, de alguna manera, a la oposición, inclusive la oposición alineada con lo que fue Juntos por el Cambio, que no tiene mucho deseo de plantarse y rechazarlo per se, y mucho menos de armar una mayoría especial con Unión por la Patria para generar un tratamiento rápido de ese tema. Más deseosa está, me parece, que sea la justicia la que se arregle con este tema y establezca silencio y sacarse el problema de encima. Eso pareciera que es la decisión. Ahora, sí, coincido, coincido. Ahora, qué malo esto, José, de, este, hay muchos reclamos, pero termina siendo así, esto de judicializar la política, ¿no? Porque como sé que haga lo que haga, pago un costo, no quiero pagar el costo y que lo resuelva la Corte, ¿no? Es un tema ese. Está bien, salvás la ropa. Pero después me parece que también perdés poder político, me parece, ¿no? Sí, y también a lo que es la conveniencia del Poder Ejecutivo, la verdad es que es un tema que me parece que, siendo cuestiones tan delicadas como las que alcanza este mega decreto, me parece que la verdad es que dejarlo al arbitrio de la justicia o estar siempre a tiro de que se arme una mayoría especial y que te lo voltee, que eso puede pasar en cualquier momento. O sea, esto es largo. Claro. Cuatro años, cinco años. Mirá, a Macri le rechazaron un proyecto, por lo menos en una de las cámaras, cuando ya se había ido simbólicamente nada más, para mostrarle, mirá cómo te lo rechazamos. Claro. La verdad es que lo pueden hacer en cualquier momento. Y son temas muy, muy, muy delicados, me parece. Escúchame, José, te hago una consulta, a ver si esto se podría llegar a dar. Porque viste que el sábado, hablábamos con Nico, el sábado pasado publicó, creo que era Clarín, una foto de un decreto del año 91, donde decía, también Menem hizo cosas por decreto, que hablaba de lo que era la eliminación de la Junta Nacional de Grano, Junta Nacional de Carne, Junta Nacional de la Cerva Mate. Era un decreto muy duro. Pero el tema es que la verdad no es tan así, porque ese decreto estaba incluido en lo que era una reforma del Estado que se había votado en el año 89, en agosto. Y después vino la convertibilidad, y después vino esto. Mi pregunta es, estimado José Di Mauro, Viste que acá de Extraordinarias ingresa un ítem que es reforma del Estado. ¿Puede ser que el oficialismo intente meter algún título grande en este proyecto de reforma del Estado y después decir, che, aquel decreto que comunicamos va inmerso en esta reforma del Estado que ustedes votan en Extraordinaria? ¿Puede ser eso o no lo ves, Di Mauro? Puede, puede, no, como poder puede ser. Sí, sí, por eso lo están escribiendo. Dicen que mañana o pasado se conocería. Me arriesgaría a decir que le va a llevar unos días más, me parece. Sí. No necesariamente, viste, cuando dicen mañana, mañana sale, esto lo estiran un poco más. Sí, sí, es muy, muy probable, porque ese... Veremos qué tan ley omnibus termina siendo esa norma y que termina incluyendo, bueno, todas estas cosas, estos vericuetos legales de los que en estos días terminaron saliendo a defenderlo Rodolfo Barra, a quien yo me pregunto realmente si está muy seguro de lo que está definido o es una postura armada para las circunstancias, porque, por lo que yo sabía, no estaba del todo muy convencido de avanzar de esta manera. José, y una pregunta que hacíamos con Mársico, ¿qué momento político complicado para el pro, para el radicalismo y para la coalición cívica? Pensando dentro de poquito, porque esto es así, en un tiempito estamos haciendo campaña para la parlamentaria del año 2025, ¿no? Porque, ¿sabés qué digo? Fijate que si la coalición cívica, el pro y el radicalismo le dicen che, no vamos a acompañar a este, o la mayoría dice, no vamos a acompañar a este DNU, les van a decir, están jugando para el peronismo, ¿no? Y si acompañan, les van a decir, están jugando para mi ley. Si esto sale bien, y acompañaron a mi ley, los triunfos y las mieles son para el presidente. Y si sale mal, el que capitaliza la victoria es la oposición, ¿no? No les encuentro un lugar, porque, ¿qué es lo que podrían hacer para ser distintivos? Quedan a favor o en contra del presidente y del peronismo, me parece, ¿no? Es una situación de suma cero para lo que fue Juntos por el Cambio o sigue siendo. Claro. Porque, de todas maneras, cuando les hablan, dice, hasta mi ley, cuando el fin de semana comentaba, así como al pasar, que José Luis Esper iba a ser presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, que lo dio como que ya se supiera y no se sabía, dijo, él es un hombre de Juntos por el Cambio, o sea, como que para el propio presidente, Juntos por el Cambio, sigue existiendo. Y muchos, inclusive, siguen hablando como si existiera. En la próxima sesión, que no sé cuándo será, realmente tengo mis serias dudas de ver esa situación que se plantee, pero lo vamos a ver muy juntos a Rodrigo de Loredo y Cristian Ritondo, porque esa imagen la van a seguir dando, por más que ya no existan, pero van a estar uno al lado del otro, porque de alguna manera siguen existiendo ese espíritu de lo que fue Juntos por el Cambio. Ahora, en esta circunstancia, ahora frisado, me parece. Y lo que decíamos al principio, es absolutamente incómodo, sobre todo para el radicalismo, que mantiene el mismo discurso que tenía en el 91, respecto de esto, de lo que significa un decreto, justamente, del mismo discurso que hace, en esta circunstancia, me parece que no lo veo formando mayorías especiales con Unión por la Patria para voltearle el decreto, que es la única manera que puede llegar a suceder. Claro, claro. Ahora, José, calculando los tiempos, te digo que vos recién contabas este dato, que para mí es el fundamental de la mañana, que es que los proyectos, bueno, en detalle de esos 11 puntos que entraron con el llamado de Extraordinarias, todavía no los conocemos, que a vos la información que te acercan es que va a estar entre mañana o pasado. Si seguimos la referencia y más o menos la cantidad de días en comparación a cuándo iba a estar este llamado de Extraordinarias, que iba a ser el 11 de diciembre y ya lo encaramos cerrando el mes, te digo que para mí hasta los primeros días de enero cómodos, digo, la primera semana ya en marcha, pensamos miércoles, jueves, la semana que viene, hasta ese momento me parece que no vamos a tener más novedades que estos 11 puntos de los cuales estaremos en todo caso especulando sobre cómo se van a encarar. Sí, es verdad y por eso el fin de semana me causaba gracia cuando todo el mundo decía hoy arrancan las Extraordinarias y hoy se ponen a trabajar las comisiones. No, no, nadie se va a poner a trabajar de nada porque no tenés proyectos, o sea, la única comisión que se puede llegar a formar, que se debería llegar a formar, es la comisión correspondiente en el Senado, asuntos constitucionales, presupuesto también, que es el único proyecto que sí existe, que es la media sanción de boleta única, que esa sí la pueden llegar a tratar. Es la única que se puede constituir, hasta tanto no se conozcan los proyectos, no se puede formar ninguna comisión salvo la de DNU, pero la de las demás no, ninguna comisión porque no se sabe a qué comisiones van a ser giradas, esto se va, se giran una vez que se presentan los proyectos y los proyectos no están todavía, ese megaproyecto que se anticipa, que será mañana pasado o veremos cuándo porque estamos en una semana corta aparte, que seguramente va a terminar sucediendo como pasa, como viene pasando, o sea, que el viernes a la tarde presenten cosas para que, bueno, uno lo tenga, ya lo dijera durante todo el fin de semana y lo vaya analizando, pero la verdad es que sigo manteniendo mis banderas en alto respecto de mis dudas sobre Extraordinarias. José, ayudame con algo técnico que esas cosas vos las manejás perfecto y nos podés ayudar a pensar también con eso, desde el momento que vos hacés el llamado Extraordinarias, cuando mandás el punteo como nosotros lo tenemos ahora, ¿hay un tiempo legal en el cual tiene que presentar los proyectos específicamente o no pasa nada con eso? Mira, el oficialismo de Alberto mandaba proyectos en enero, no se trataba nunca, nunca se trataba. Pero digo, el tema del desarrollo, Pato, no el tema de, hablo del desarrollo, de dar a conocer el desarrollo de cada uno de esos puntos. No hay ningún tiempo y como dice Pato, el gobierno de Alberto mandaba temas en el mario, los proyectos no se presentaban, hubo proyectos que nunca, que se pidieron para Extraordinarias que nunca existieron. Ese fue un ejemplo que, e insisto, es lo que le va a pasar en cuanto se pique el debate y que Unión por la Patria se ponga áspero en la materia, le van a recordar los 100 proyectos que nunca llegaron a tratarse de Alberto. Claro, se arma suerte. ni bien se constituye la comisión de DNU, empiezan a analizar esos proyectos y de paso, si quieren, se los rechazan esos proyectos, esos decretos. Ahora, un tema que la verdad, vos algo dijiste, José, la verdad que esto no va a complicar la vida de la Corte, la Corte sabe capear temporales, no los van a correr con los tiempos, pero, pero, digo, si como yo coincido con José, el DNU a nivel parlamentario duerme el sueño de los justos porque el oficialismo no tiene fuerza para aprobarlos y la oposición no tiene fuerza para votarle en contra, en algún momento me parece, digo, van a estar lloviendo, lloviendo no sé, pero va a haber mucho proyecto y mucha demanda judicial cuestionando el DNU, digo, creo que para la Corte, allá por marzo, abril, y me parece que va a haber una presión para que la Corte te diga lo que el Congreso no dice porque hay mucha cuestión económica muy decisiva en materia de inversiones petroleras, inversiones de tierra, puede haber mil, digo, ley de gondo, las estoy pensando, ahora yo, la verdad que no sabía que había una que tiene que ver con lo que te cobra, la ley de fuego con el verdadero que se viene, la ley de fuego no está, está anunciada, pero no está en el decreto la ley de fuego, pero había otra cuestión menor, si querés, que tiene que ver con que hasta se interrumpía el negocio de los abogados, yo no conozco el detalle, en los divorcios de común acuerdo donde cobran de los dos lados, pero digo, me parece que si el Congreso no resuelve, va a haber una presión social y empresaria para que la Corte te diga, che, este DNU está en vigencia o no está en vigencia previas demandas judiciales, no sé qué decís, Di Mauro. No, lo que no veo a la Corte atenta a aceptar o dispuesta a aceptar los persaltum que puedan llegar a plantearse y tomar sus tiempos, no apurar las cuestiones porque tampoco interesen en meterse en semejante embrollo, sobre un tema sobre todo que uno intuiría que lo tendría que rechazar ateniéndose a la circunstancia, así. Lo que pasa es que, bueno, coincido totalmente que esto es bastante urgente porque, inclusive para el propio gobierno, porque en aquellas cuestiones económicas que puedan llegar a tener que ver, me parece que nadie va a tomar decisiones concretas hasta la medida que esto no tenga solidez legal. Claro. Y si no, y estás a tiro de que te lo voltee la Corte, que te lo voltee ante un juez, porque va a pasar primero la instancia va a ser esa, un juez va a surgir que lo rechace o más, alguno saldrá y también que suceda lo del Congreso que es lo más, lo menos probable, pero bueno, en la medida que el Congreso hoy es lo menos probable, pero si esto pasa un año y no pasa nada y las cosas, el mar de, el clima social se enrarece y el peso del 19 de noviembre empieza a perder volumen político y bueno, cosas pueden que modifican. Y a la inversa es así, José, absolutamente, yo creo que a lo mejor hay también alguna carta optimista del gobierno que es al revés de lo que plantea José, no sé, abril-mayo, inflación de, no sé, el 8% mensual y a la baja y una buena cosecha, están ingresando dólares, están incrementando las reservas, mandemos el DNU que lo aprobamos, puede ser el otro camino me parece, ¿no? Que creo que es, podría llegar a ser, siempre se tienen fe, cuando están jugando se tienen fe, me parece que puede ser otra posibilidad. Porque aparte, yo veía, por ejemplo, declaraciones del diputado radical Zimmerman, Víctor, senador radical Zimmerman, y decía, lo tenemos que ver, o sea, no era tan taxativo de un rechazo como fue el del radicalismo, y él es un importante dirigente radical, o sea, lo escuchaba anoche a Miguel Pichetto, donde hablaba, sí, sí, claro, que eso iba a avanzar, seguramente, a mí lo que pasa es que no me dan los números como para que pueda llegar a avanzar tan sencillamente, y ni siquiera, me parece que hay un acuerdo taxico, nadie se quiere inmolar apoyando algo de lo que después se va a arrepentir, digo, fundamentalmente, no porque les parezca mal o bien lo que se está aprobando, sino porque, más temprano que tarde, después te pasa, la realidad te pasa factura, cuando después venga un gobierno de otro color político y te elegísle por decreto como es lo que ha hecho, acaba de hacer mi ley, y bueno, con qué, con cómo te parás de manos para protestar, que es también lo que le van a terminar haciendo a a a al 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 peronismo respecto de lo que pasó en tiempo de hablar. La famosa maca de la política que se habla, José, cuando empujás la maca, guarda, porque cuando vuelve te toca a vos, eso se avisa siempre, claro. Y hay un tema que además me parece que es económico, pero que está muy ligado a esto, que es que hoy salen a la cancha los BOPREAL, título complicado, pero son bonos para la recuperación económica de una Argentina liberal. Ambicioso es el título, El nombre, sí, sí. Dicen que va a haber una alta demanda, dice que se comienzan a licitar los bonos que podrán ser utilizados para pagar impuestos y que son clave, dicen, para desactivar las LELICs. Y además, lo otro que te dicen es que esta es una etapa previa a la dolarización que se sigue manejando como idea básica del gobierno de mi ley. Por eso, viste, qué sé yo, te van tirando esta manada de cuestiones y de títulos, viste, y a lo mejor dentro de tres meses quién se acuerda del DNU, qué sé yo. Pero bueno, estamos discutiendo otra cosa. Qué sé yo. Sí, hay que reconocer al gobierno que te está marcando la agenda y todo gobierno siempre quiere ir marcando la agenda un poco y bueno, lo hace convocando a Extraordinaria sin hacerlo realmente, pero bueno, te lo anuncia un viernes, te lo publica el martes, pues de todas maneras eso tiene una, lleva una demora especial y mientras tanto hay negociaciones en el Congreso, hay, nos vamos enterando de negociaciones que hay entre todas las partes que se van reuniendo tratando de convencer gente de consenso federal, por ejemplo, tratando de convencer a Martín Menem que lo mejor sería que hiciera la gran Macri de 2018 y transformara esos proyectos, esos, ese decreto en tres proyectos, por ejemplo, y que va a ver qué bien que salen aprobados y a mí me parece que eso sería lo más razonable y sería lo más conveniente, pero no veo qué disposición para hacerlo, lo cual está bien no ver la disposición, pero siempre y cuanto de acá a una o dos semanas, dos semanas, ponele, termine o en febrero terminar haciéndolo finalmente, o sea, cambiándolo por un proyecto de ley que tranquilamente sería aprobado inclusive en extraordinarias, pero, pero bueno, no, uno no ve la posibilidad de que eso Sí, está claro me parece, José, ¿no? Que el tema congreso es un tema muy pensado, muy estudiado por mi ley presidente antes de llegar, me parece, porque digo, era la gran cuestión, ¿qué vas a hacer con un bloque? que él en su momento habló de la opción de los plebiscitos que no los está instrumentando, pero creo que el resto que llegaba al poder, primero que llegaba con más diputados de los de mi ley y después me parece que todos apelaban a lo que era histórico acá, que es alguna negociación donde algo vas a dejar en el camino pero algo te va a quedar también. Me parece que mi ley la tenía muy clara, muy clara de que el camino no era el tradicional y que esto era plebiscito en segunda instancia pero primero decreto y otra cosa me parece, no sé qué decir José. Sí, creo que bueno, esta les gustó y van por ahí. A mí me parece insisto, el tema de esta imbatibilidad que presentan con el tema de los decretos a ningún gobierno no le voltearon ningún decreto yo les recuerdo que no hubo muchos gobiernos desde que se rige esta ley esta ley la establecieron en 2006 en 2006 tenía que gobernar al final de Néstor Kirchner después tenemos a Cristina Kirchner mayoría amplia que tenían tenemos el interregno de Mauricio Macri y tenemos lo de Alberto lo de Alberto ya vimos 100 proyectos parados pero nunca no una disposición de la posición de andar volcando el proyecto en decretos pero Macri no la pasó bien para nada o sea es un tema que te tiene siempre sobre ascuas claro además y al Congreso sí al Congreso por lo que uno piense que no lo necesita a la larga lo necesita no yo coincido digo además me parece que es un enorme problema para bueno si querés darle nombre y apellido como hace una mujer como Margarita Stolviser y tantísimos otros para decir bueno che ahora la verdad las formas no importan y vamos con el decreto es muy complicado para ellos muy complicado y además digo los que tienen algún tiempo acá saben que es muy riesgoso porque te pueden devolver con la misma moneda este por eso digo que para ellos es muy complicado para la gente del bloque de Pichetto para los radicales porque están encerrados digo vos decís suma cero digo si decís che no lo importante es la forma no acompañamos te van a decir estás jugando para el peronismo y si jugás de otra manera te estás a ver estás socavando lo que dijiste toda tu vida donde la verdad fue un discurso siempre entendiblemente institucional no se puede avanzar por decreto así que la verdad creo que es una posición complicada que no creo que sea fácil de convencerla Margarita che che bancame el decreto que no hay otro camino no creo que sea tan sencillo en el caso de ella y de muchos otros me parece por eso uno lo que piensa es que en definitiva el gobierno nacional va a aprovechar estas circunstancias para estirar los tiempos verá que tiene ahora tiene la pelota en su campo y entonces y la convicción de que de que le va a ir bien así con las cosas así como están la certeza de la que hablábamos de que la oposición tiene poca disposición para para complicar esta situación y más ganas de sacarse el tema pero realmente tienes la certeza de que la justicia no te lo vaya a voltear no este tema y a mí me parece que no debería suceder o sea me parece que la corte por más que a lo mejor y no quisiera pensar tampoco que vayan a utilizar me gustaría ver que en la primera sesión que se pueda lleven el dictamen ese acusatorio para voltear ese dictamen y no termine siendo una espada de damocles para con la corte y estamos hablando del juicio político del año pasado hay que hay que recordar que no de casualidad apareció hace muy poco tiempo Rosati diciendo que es lo de la dolarización la constitución nacional es muy clara no hay margen para la dolarización dijo Rosati hace un tiempo que este es el otro tema vos como ejecutivo bueno podrás estar confrontando con el legislativo que es una pelea con el resultado no terminado pero si sos el ejecutivo y estás peleando a la par con el legislativo y con la corte el escenario es un poco más engorroso pero bueno este se verá doctor José Di Mauro caballero le queda algún anuncio más Di Mauro no 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 la expectativa me quedan expectativas expectativas de que a ver que pasa esta semana pero pero sensaciones de que va a pasar menos de lo que uno espera coincidimos bueno se va constituyendo se va constituyendo la comisión que tampoco le tengo grandes expectativas de que la terminen de armar estamos con José Di Mauro hoy un poquito escéptico pero ya mañana va a estar de mejor humor chao José abrazo grande un militante gracias exactamente somos dos Di Mauro somos dos chao José hasta luego bueno este exactamente once y media vamos con Gonzalo Solá Berrieta diga señor buenos días a ver buen día Pato para vos para Nico vamos a hablar de un proyecto y de un tema bastante interesante proyectos varios sobre esta temática que tiene que ver con el empleo joven una temática que también da mucha intriga y ansiedad para saber cuál va a ser el pensamiento de este gobierno actual respecto a lo que es el fomento del empleo joven bueno hay varias iniciativas posiblemente puedan tomar algunas de ellas hacer un proyecto mucho más mejorado inclusive tomando algunas aristas de las distintas iniciativas en este caso hablaremos de un proyecto de la diputada Marilú Quirós del Chaco ella es empleada del turismo en el turismo sabemos que suele haber mucho empleo joven o primer empleo como se suele mencionar con muchas tareas posibles para insertarse en el trabajo justamente pero bueno ella lo que propone y que propuso a través de este proyecto que presentó el 23 de agosto del año pasado estaría perdiendo su estado parlamentario no se trató en la primera competencia que es legislación del trabajo y menos que menos en presupuesto y hacienda por eso seguramente tendrá que volver a retomar la iniciativa esta es la creación del régimen perdón volvemos a la primera perdón ahí está muchas gracias creación del régimen nacional de fomento para el empleo joven este es el título del proyecto que propone Marilú Quirós ahora sí vamos a empezar a desaznar a ver de qué se trata lo que intenta es promover incentivar y fomentar la inserción laboral en el empleo formal de los jóvenes argentinos esto está dentro del marco de lo que es la ley 20.744 que fue esto fue obviamente una ley de varios años atrás de 1974 y que fue modificada en el 2008 a través de una ley que sustituía uno de los artículos más importantes que tiene que ver con la edad subió el piso digamos de la edad mínima de admisión al empleo de 18 a 16 años es decir que desde el 2008 en adelante todas las personas de 16 años para adelante podrían estar ya admitidas para poder tener su empleo y quedaba claramente prohibido por lo que puede ser explotación y trabajo infantil aquellas personas que tenían menos de 16 años y estaban ejerciendo algún empleo formal vamos a repasar un poquito más de la iniciativa bueno Marilu que dice podrán acceder todas aquellas personas de entre 18 y 30 años de edad inclusive pudiendo extenderse a los 16 años de edad esto es lo que marcábamos recién según lo que dice esta ley actualizada la 20.744 la ley del contrato de trabajo se puede admitir obviamente también y extenderse a las personas de 16 años de edad recordemos que esto lo va a determinar también la autoridad de este proyecto que va a ser elegida en el caso de que este proyecto vaya hacia adelante a través del poder ejecutivo lógicamente porque trae algunos beneficios que ahora vamos a repasar siguiente placa para entender un poquito más las empresas empleadoras gozarán por cada trabajador contratado de una bonificación y o reducción del 100% durante los primeros dos años y el 75% durante el tercer año la bonificación y reducción de esto que estamos hablando son de todos los impuestos que van directamente a lo que es el empleador a las patronales básicamente los gastos patronales que tienen las empresas esto está dirigido a las personas físicas a las mini a las pequeñas y a las medianas empresas que decidan incorporar justamente a jóvenes de este rango de edad del que hablábamos recién y además tendrán algún beneficio más que va a ser determinado por la autoridad de aplicación en el caso de que no solamente tomen a estas personas jóvenes sino que además también les puedan dar un curso una mejora en cuanto a la capacidad para lo que puede ser una profesión o también un área dentro de la empresa en la cual se puedan ir formando vamos a la siguiente placa para seguir entendiendo muchísimos jóvenes en Chaco no tienen trabajo y no saben cómo insertarse en el plano laboral claro la diputada aquí lo que dice y es lo que mencionaba en esta sección que nosotros conocemos como mis proyectos aplicada a su provincia pero en realidad esto lógicamente es una política que irá hacia todas las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires ella hace referencia lógicamente al Chaco de donde es oriunda y la última placa que lo que marca es será una ley que se podrá usar en todo el territorio nacional que es lo que mencionábamos recién acá hay un dato muy particular Pato que pude recoger de datos oficiales de este año y también otro dato que pude recoger de un proyecto del diputado Rizzotti atentos a esto ¿por qué? porque según lo que menciona en uno de los proyectos también de empleo joven del diputado Rizzotti en Argentina la tasa de desempleo juvenil se sitúa en el 25% que representa más de 690.000 jóvenes desempleados de entre 15 y 30 años atentos con este dato entre 15 y 30 años casi 700.000 jóvenes pero atentos hay otro dato a nivel nacional que es más alentador pero atentos según datos del Centro de Estudios para la Producción dependiente de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación en julio de este año los puestos de trabajos en personas de entre 18 y 24 años superaron los 857.760 empleadores lo que constituye obviamente algo un porcentaje mucho más amplio de lo que había sido inclusive datos de la prepandemia en el 2019 entonces si tenemos un dato muy positivo a partir de los 18 y uno más desalentador de lo que es de 15 a 30 en el tramo que hay que trabajar y mucho y por eso están estos proyectos es en aquellos jóvenes que se insertan entre los 16 y los 18 años que tal vez ahí está el déficit principal en la Argentina en cuanto al empleo joven y al primer trabajo bueno muy bien caballero vamos con un diputado el diputado Paulón que habla justamente de campañas y promesas electorales a ver el diputado Paulón nosotros en la campaña dijimos defender Santa Fe federalismo y derechos derechos humanos derechos civiles derechos sociales un poco y ambiente obviamente también el derecho ambiental un poco a eso iban los proyectos que presentamos en un primer momento despenalización del cannabis del consumo de cannabis ley de humedales la ley integral trans la ley antidiscriminatoria los fondos del conurbano para Rosario y Santa Fe ahora estamos empezando a trabajar también con distintas asociaciones pymes hay un proyecto un borrador de proyecto de ley pymes a nivel nacional queremos trabajarlo con las asociaciones nos parece sumamente importante y tenemos algunos otros temas vinculados a educación educación sexual integral pero también educación en general hay varios temas que son de interés que son agenda que históricamente el socialismo ha trabajado le sumamos también la agenda provincial la agenda de los temas que a Santa Fe le importan Santa Fe que es una provincia que se va a quedar con el 90% o menos de las obras públicas sobre 300 el ministro de infraestructura ya le anunció a nuestro gobernador Maximiliano Pujaro que solo quedan en pie 12 obras financiadas con financiamiento internacional por 1600 millones de pesos dos jardines de infantes una ampliación de una escuela o sea obras muy pequeñas necesarias pero muy pequeñas así que ahí tenemos también una agenda con todo lo que es federalismo y defensa de los recursos de la provincia el tema del código procesal penal empujar la implementación de eso Santa Fe es la próxima provincia a implementar y para nosotros es un tema central para la lucha contra la violencia urbana digo hay una agenda basta la vamos a tomar toda vamos a trabajar muy en tándem con Mónica con Mónica Fein la presidenta de nuestro partido y obviamente con otros legisladores de la provincia y con otros legisladores del país que entiendan en un mismo sentido esta necesidad de no dar un paso atrás sino avanzar avanzar en más federalismo más derechos en más justicia en más seguridad en más bienestar para nuestra población bueno y ahora cuando quedan 20 minutos para el mediodía otra definición más del diputado Paulón hombre de la provincia de Santa Fe a ver son todos temas Gabriel en los cuales el socialismo ha sido claro y coherente a lo largo de la historia en primer lugar nosotros resistimos en los 90 la privatización la entrega la puesta de la bandera de remate de tantas empresas estatales y acompañamos en los 2000 la recuperación de YPF de Aerolíneas Argentinas y de tantas otras empresas para el erario público para el patrimonio público así que desde ya que nos parece que ni por la vía de la sociedad anónima ni por la vía de la privatización lisa y llana estas son opciones que son posibles o que son aceptables para el socialismo entendemos también para algunos otros de los partidos que conformamos o que compartimos el consenso democrático desde ya que seguramente en materia laboral puede haber temas para ver puede haber temas para ajustar puede haber temas para analizar pero la verdad que las medidas que se han conocido a través del DNU son todas medidas que también son inaceptables plantear enviar a la informalidad a muchas personas que hoy tal vez están registradas porque en el decreto se incluyen medidas que permiten a una empresa con 5 o 6 empleados o empleadas pasar a monotributear a toda esa gente y sacarlas de la relación de dependencia con la desprotección la desigualdad que existe entre la protección laboral sindical y social que tiene una persona en relación de dependencia con relación a una persona que presta un servicio a través del monotributo también parece una actitud terrible todo lo que tiene que ver con las indemnizaciones con el régimen indemnizatorio es inaceptable y lo que tiene que ver con el tema de salud obviamente esa desregulación a ver yo diría que cada uno de los puntos de este DNU tiene nombre y apellido cada uno de estos puntos del DNU tiene un destinatario final que es un grupo empresario yo escuchaba escuchando colegas de ustedes en alguna radio en algún canal escuchaba y decía bueno derogación de la ley que regula tal tema en el azúcar y se me viene un apellido a la cabeza y se me viene una empresa a la cabeza y creo que a todos se nos viene una familia y una empresa del norte argentino que tiene intereses muy puestos en esto salió esta idea de la desregulación de salud rápidamente de Locopit representando a Swiss Medical y a la Cámara de Empresas de Medicina Prepaga han anunciado entre ayer y hoy un aumento del 40% o sea quieren yo digo viendo a vuelo de pájaro este decreto evidentemente es un decreto que diseña un país para un 30% de la población donde haya un 30% de la población que va a poder pagar 400, 500 mil pesos por mes una prepaga y no pasa nada y un 70% de la población que va a estar a merced de la asistencia del Estado y va a estar en situación de pobreza y quiero decir que el presidente Javier Milay tiene la oportunidad de evitar un error histórico tiene la oportunidad de retirar este DNU cuanto antes y reemplazarlo por leyes que vayan al Congreso y se debatan porque la verdad que es un gobierno que si bien se jacta de haber asumido con el 55, 56% de los votos un gobierno débil que no tiene gobernadores que no tiene intendentes que no tiene mayoría en el Parlamento y una derrota electoral como le puede propinar este decreto de necesidad y urgencia en el Parlamento sería muy grave sería una debilidad más para este gobierno entonces está a tiempo el presidente Milay de retirar este DNU de transformarlo en proyectos de ley estamos dispuestos para debatir lo que haya que debatir no nos vamos a ir de vacaciones estaremos enero febrero a lo largo de todas las extraordinarias allí para debatir estos temas creemos que hay que recuperar el rol del Congreso y que si hay reformas que realizar discutámoslas en el Congreso que también representa legítimamente la diversidad territorial e ideológica de nuestro país y que es una voz que tiene que ser escuchada y contemplada a la hora de tomar decisiones por parte del Ejecutivo Bueno apenas 16 minutos quedan para el mediodía el testimonio del diputado Paulón y hay que mirar hay que mirar la trabajosa relación del gobierno nacional con también las provincias porque Paulón es santafesino estaba mirando recién lo que decía Puyaro que Puyaro comparte algunas cuestiones del decreto pero en los gobernadores hay mucha mucha preocupación por algo que decía Paulón que es el tema de la obra pública es un tema muy muy delicado en todas las provincias por lo que te genera como actividad económica más o menos se calcula que vos tenés 300 350 mil trabajadores de la construcción en actividad cuando tenés obra pública cuando vos no tenés obra pública prácticamente es la mitad la que deja de trabajar y ahí hacía referencia a Paulón a que te quedan pequeñas gotas ¿no? que se vinculan a alguna escuela a alguna pequeña obra pública pero esto es como muy muy problemático y es cierto que históricamente se cargaban las tintas con elementos reales de que la obra pública a veces resultaba como muy cara para las finanzas del gobierno nacional provincial o municipal pero el tema es que también es una gran dadora de trabajo ¿no? entonces es un tema complicado lo que vos como intendente o gobernador haces con la pérdida de tantos puestos de trabajo un tema que repito habrá que ver cómo se va tratando de encaminar a esto le tendrás que sumar obviamente lo que va a pasar a nivel social con el final de 7000 contratos ¿no? que bueno es gente que tenía un ingreso ese ingreso no va a estar más así que es una cuestión complicada en el medio de mucho aumento tarifario mucho aumento del precio de los alimentos hablando de eso una autoridad eclesiástica como Monseñor Ojea habló de que la cuestión era como muy muy delicada en ese sentido lo tenemos el señor el señor Marci con un ratito tenemos un testimonio más ¿no? del diputado Paulón o no dale más allá del formato obviamente en tema de ganancias nosotros estamos en contra creemos que es un nuevo golpe a la clase media clase media sectores medios sectores medios bajos que han logrado recuperar algo de su ingreso de la mano de la eliminación del impuesto a la ganancia de la cuarta categoría si el proyecto se viene como se dice con un piso un mínimo imponible de 950 mil pesos brutos que son unos 700 800 mil pesos netos sumado al efecto de la inflación de noviembre diciembre enero va a pagar ganancias todo el mundo o sea es una cosa de locos tenemos casi la línea de pobreza pegándose con el piso del impuesto a ganancias la movilidad jubilatoria la movilidad jubilatoria es muy grave porque yo entiendo la buena voluntad del ministro Caputo quiero creerle en estas primeras semanas de que como la fórmula es muy baja él va a dar mejores aumentos y por eso nos pide tener discrecionalidad para definirlos pero yo no quiero discrecionalidad quiero mecanismos objetivos porque acá este gobierno también asumió diciendo que no iba a subir ningún impuesto que el ajuste lo pagaba la casta y hasta ahora no solo subieron impuestos sino que el único ajuste que hicieron fue cortar al pobre proveedor de las medialunas y las tostadas de la Casa Rosada que no sé cuánto ahorrarán la verdad que no sé cuánto ahorran con eso pero el resto de la casta está festejando el régimen de Tierra del Fuego se mantiene de los Copic va a aumentar sus prepagas la familia del norte va a seguir vendiendo el azúcar al precio también suspendieron la pauta diputado la pauta y los viajes al exterior del Congreso de la Nación están suspendidos por un año así que ahí también se ahorran un montón los voy a hacer al exterior estoy de acuerdo la pauta quiero verlo porque hay otros mecanismos también de acercar algunos recursos a algunos medios de comunicación así que esperemos que sea real este recorte y que haya un esfuerzo que realmente el esfuerzo no solamente el recorte tiene que hacer el Estado el recorte también lo tienen que hacer los sectores que siguen recibiendo subsidios y privilegios de parte de este gobierno y que este DNU que han dictado profundiza entonces este paquete que viene ahora los temas electorales ustedes saben nosotros en Santa Fe tenemos la boleta única papel es un proyecto que venimos impulsando hace mucho tiempo así que ese tendrían que pedirle al Senado que lo trate porque eso tiene media sanción de diputados y hay un tratamiento distinto para cada tema habrá que ver con qué formato llegan y tomaremos posición pero en principio al menos en los dos temas más sensibles que son ganancias y la movilidad jubilatoria a priori por los trascendidos periodísticos que han salido estaríamos en contra Bueno, ahí estamos el señor Márcico ¿de qué hablamos Márcico? por favor Pato, uno de los temas que no está incluido en este temario de extraordinarias pero sí en el decreto de necesidad y urgencia y que es por supuesto materia de debate que muy probablemente en algún momento también lo tengamos en la cámara lo tengamos en el recinto pero que por ahora está la propuesta hecha a través del DNU Bueno, estamos hablando de la ley de impuestos a ingresos personales perdón, pensé que íbamos a ir con sociedades anónimas pero no, vamos a entrar con este tema que es la reversión de las ganancias Pato, que también está en este envío que se hizo a extraordinarias y que es uno de los puntos principales el tercer punto principal de lo que se va a abordar en las próximas semanas aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Decíamos recién entonces reversión de la quita de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias la normativa vigente indica que sólo deberán pagar ganancias las personas humanas con salarios superiores a los 15 salarios mínimos atentos porque cuando hablábamos de esto hace unos meses atrás Pato eran 1.700.000 pesos eso a partir de los salarios mínimos vitales y inmóviles aumentó antes por supuesto del cambio de gestión y ahora quedó en 2.340.000 pesos productos mensuales como piso esa es la cifra que tenemos actualmente hasta que efectivamente se ha reversionado esto y se vuelva a instaurar si es que así avanza en el Congreso de la Nación la cuarta categoría del impuesto a las ganancias algunos detalles más para repasar tiene que ver con los gobernadores del peronismo que consideraron en reuniones que tuvieron propias e incluso también en encuentros que ya tuvieron tanto con el Ministro del Interior Guillermo Franco como también con el Presidente de la Nación Javier Milei consideraron que compensar la pérdida de los recursos con una reversión de ganancias no es para ellos la mejor opción y seguimos porque en la próxima placa tenemos la propuesta o mejor dicho la contrapropuesta que hacen los gobernadores del peronismo que lo que dijeron fue que lo que hay que coparticipar es un 70% del impuesto al cheque pero esto no obtuvo el visto bueno del oficialismo que encabeza el Presidente de la Nación Javier Milei el resto de los mandatarios provinciales se mantiene todavía neutrales no opinan ni en uno ni en otro sentido porque avanzan por supuesto expectantes en cómo puedan llegar a negociar o cómo se pueda llegar a dar este debate en el Congreso de la Nación para en todo caso ver qué postura tomar al respecto pero por eso se mantienen entonces en esa posición algunos datos más para agregar desde el Ministerio de Economía de la Nación lo que creen es que pueden estar interesados en acompañar los gobernadores principalmente de Juntos por el Cambio estamos hablando del PRO del radicalismo e incluso también de los partidos provinciales como es el caso de Neuquén como es el caso de Chubut como es el caso de Misiones bueno se pueden ver interesados en acompañar ya que se vieron desfinanciados por la medida de la quita de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias a las ganancias claro siempre y cuando eso no avanzara con otra negociación que los compensara y eso la verdad es que una vez que perdió las elecciones el ex ministro de Economía Sergio Massa esas negociaciones y en todo caso ese reacomodamiento quedó quedó trunco este punto es clave para el oficialismo porque sabemos tiene que alcanzar para poder aprobar esto 129 voluntades en la Cámara de Diputados y conseguir las manos entre otros de los diputados que responden a los gobernadores por eso la importancia entonces también de la negociación no solo con los gobernadores del peronismo sino también con los gobernadores de los diferentes espacios políticos le agregamos algunos detalles porque también hay que hablar de quienes son hasta acá los beneficiarios y la propuesta ¿no? del ex gobierno había incluido con esta aprobación a más de 800.000 trabajadores como sabemos que dejaron de pagar este impuesto a las ganancias en la cuarta categoría y que solo seguía incluyendo alrededor de 90.000 trabajadores de altos ingresos en empresas y jubilaciones también así que bueno esa es la información entonces que tenemos con respecto a este tema a partir de que ya conocimos la noticia el día viernes de que llega con el paquete de medidas a tratar en extraordinarias en el Congreso de la Nación Perfecto caballero bueno venga Marcico nos tenemos que ir estaba mirando recién algún dato que suministraba el doctor Jorge Rizzo de Gente Derecho ex titular del Colegio Público de Abogados diciendo que él supone que la Corte Suprema va a tener que intervenir en el tema del decreto de necesidad y urgencia y que va a haber muchas presentaciones que no va a poder evitar la Corte hacerse cargo de esta cuestión se verá porque repito la estrategia parlamentaria está clara y coincidíamos con eso con José Di Mauro es que el DNU no se trate porque si se trata los números no son números que garanticen un resultado favorable al oficialismo en diputados y en senadores y mientras no se trata el tema sigue vigente después claro está la otra cuestión si estás vigente pero a tiro de alguna resolución de la Corte y a tiro de alguna convocatoria de las dos cámaras en alguna sesión especial bueno tampoco eso y no lo decimos nosotros lo planteaba la propia Margarita Stolviser eso tampoco es el mejor clima de negocios para habilitar inversiones en el marco de lo que intenta el DNU tenemos que terminar enseguida el señor Horacio en Bon señor Nico Mársico nos estamos viendo por nuestra parte nada más gracias y buenos días